La tigresa del oriente viajó más de 15 horas por carretera para conocer a sus futuros suegros, que son bastante más jóvenes que ella, y eso que ella se conserva muy bien. Liliana Choi la acompañó y aquí está la historia. Hola, hola. Hola, chico. Temerosa y arriesgada a la vez, la tigresa del oriente se montó en un burro en las alturas de Cajamarca. Ay, está bonito. Quería darle gusto a su joven novio, Elmer, quien orgulloso la llevaba a su pueblo por primera vez. Santa Cruz de Cutervo es un remoto lugar en las montañas, donde la tigresa estaba fascinada comiendo frutas directamente de los árboles y haciendo sus pinitos ordeñando vacas. Vamos a probarla, a ver. Mmm, riquísimo. La tigresa llegó a este pueblo para conocer a los padres de su novio. Estaba algo nerviosa intentando causar una buena impresión. Un gusto conocerlo, señor. Tanto tiempo deseo de conocerla. A la mamá de él. Yo también quería conocerla, señora. Amabilidad que no parecía compartir la tía del novio. ¿Por qué no me han avisado que van a venir? Yo no he avisado aquí. El padre de Elmer estuvo algo tímido, pero la tigresa se encargó de hacerlo entrar en confianza cantándole uno de sus temas favoritos. Israel, Israel, qué bonito es Israel. Israel, Israel, qué bonito es Israel. En tan solo horas quedó claro que los 45 años de diferencia que separan a la tigresa de su novio no tienen mayor importancia para sus futuros suegros. Depende de si se consideran que se casen. Bueno, muy contenta de conocerlos. Me han recibido muy bien. Con la venia de sus futuros suegros, esta pareja podría caminar pronto hacia el altar. Como toda pareja que a veces no falta problema, ¿no? Pero ya hemos superado todo eso y ahora estamos pensando, bueno, a ver, pues si se puede poner fecha. Pero sí, yo lo amo mucho y él también. Este fue un viaje relámpago del que la tigresa asegura regresó cargada de energía y con la mejor impresión de su futura familia política. ¡Wow! ¡Wow! ¡Saludito para todos! En Perú, Liliana Choi, Telemunde. Bueno, a los escépticos que pensaban que ese romance no iba a durar, ya llevan bastante más de un año, así que sin duda ya conocieron a los suegros y se habla de poner fecha, así que parece que pronto sonarán las campanas. Sabemos que ya en Lima la tigresa comenzará dentro de poco el rodaje de una película de humor que marcará su debut en el cine, así que muchos proyectos para ella. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.